Amigos, gracias por continuar en sintonía con Tiva TV, canal 8.1 y Radio Salud 1520 y a todo ese gran público que nos sigue a través de la internet. Yo soy Jorge Incerni y estamos aquí en, hay que decirlo al amanecer, discutiendo distintos temas que afectan nuestra calidad de vida, estilo de vida de una manera positiva. Nosotros no venimos a criticar por criticar, queremos orientar y ofrecer alternativas. La decisión es de ustedes, nosotros no se la vamos a imponer. Antes de irnos, quiero decirle al amigo Hugo Molina de Autorresuelve, estoy usando la tacita que me trajiste ayer, yo sé que él ve el programa, yo quería que se viera, ahí está Autorresuelve, uno de nuestros grandes programas todos los días, a las seis de la tarde en vivo, cualquier duda, pregunta que usted tenga sobre el manejo de su automóvil, aquí es el lugar donde llamar todos los días en vivo, a las seis de la tarde y nuestros amigos de Autorresuelve le van a dar el mejor consejo para usted solucionar la situación que tenga con su automóvil, gratis, gratis. Y si alguien se equivoca y llama ahora porque vio la taza, pues también podemos darle una recomendación aquí. Yo sé que en mi panel de hoy, que es el panel que decimos de salud, hay un gran expertise, perdonando la palabra, en la mecánica de automóviles. Y no vamos a entrar ni en detalles, yo creo que todos los amigos conocen las razones para ello. Quiero decirle a todos los amigos que nos pueden enviar mensajes de texto a los amigos de radio que no lo ven en pantalla, el 787-599-9188 y con muchísimo gusto habremos de tomarlos en consideración en el programa de hoy para sus preguntas, dudas y como siempre digo, y sus regaños que nos ayudan a crecer. Están bienvenidos todos aquí. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre la situación que se encuentra en Puerto Rico hoy en día con el doctor Norman González Chacón y con el doctor Norman Osvaldo y con el licenciado Carlos Pérez. Pero justo cuando yo iba para la pausa, me sale el doctor Norman Osvaldo con este comentario que me dejó pensando que yo voy a estar pagando por el aire en la tubería de agua. ¿Qué era lo que tú me querías decir? Bueno, esto fue un comentario, ¿verdad?, de alguien que me dijo que sabe de la materia de contadores y dice que cuando empieza a llegar el agua, todo ese aire que se acumula en las tuberías puede mover el contador. No sé cuán cierto sea esto ni cuánta validez tenga, pero eso fue un comentario que me hizo un ingeniero. Eso es correcto. Me hizo un ingeniero. Y hay gente que deja la pluma abierta para oír el ruido cuando llegue el agua y todo el tiempo que estuvo la pluma abierta, que no estuvo botando agua, estuvo botando aire de las líneas y le cuenta, el contador se está moviendo, cualquiera lo puede hacer en su casa, abre una de las llaves, va al contador y lo va a ver que se sigue moviendo. Así que estamos por todos lados perjudicando al sistema y el sistema nos está perjudicando por todos lados a nosotros. O sea, yo creo que este racionamiento de agua es totalmente insensato, innecesario y lo que va a traer son problemas de distintas índoles porque el agua cuando viene, viene sucia, viene turbia, trae bacterias que se acumulan en la tubería. O sea, que va a haber mucha gente con gastroenteritis, va a haber mucha gente con problemas estomacales, va a haber mucha gente con otro tipo de situaciones que realmente no estamos economizando agua por ningún lado. lo que estamos haciendo es, quizá, levantando conciencia, pero a la misma vez, la conciencia que estamos levantando de que tenemos escasez de agua, lo que va a hacer es que la gente gaste más agua, como tú señalaste, y que al fin y a la postre no vamos a resolver el problema con racionarla. Yo creo que el raciocinio tiene que venir de acá, de cada uno de nosotros, para que entonces, de esa manera, podamos nosotros aprender a economizarla en todo tiempo, no malgastar el agua, aun cuando tengamos de sobra, tengamos abundancia, porque como quiera la vamos a estar pagando. Y después de todo esto, la autoridad de acueductos nos va a subir el precio del agua, ya lo están anunciando. Y todo este show, que para mí es un show of force, que es cuestión de decir, estamos haciendo algo, y tenemos escasez de agua, y hay que dragar los embalses, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, cosa que realmente sería innecesaria si se hubiera puesto en práctica el plan que yo presenté, que es un plan de ingeniería, que sería la solución para los problemas de agua permanentemente en este país, que nunca en la vida, nunca más en la vida, escucharías tú a alguien diciendo, tenemos escasez de agua, o tenemos los embalses bajando de agua, porque automáticamente cuando el embalse te baja un metro, te prende la bomba, y nadie se da cuenta que llenaron, que llenó el embalse, y siempre el embalse se va a mantener en el punto de... En el nivel correcto. Del nivel correctísimo. Que nunca tendremos ni agua de menos, ni agua de más, a menos que no llueva fuerte, que entonces hay que abrir los embalses para que se escape el agua que viene de menos. Como sucede muchas veces, aquí lo que usted menciona, doctor, yo creo que es bien importante, y esto lo veo venir tan pronto como mañana, porque el primer corte es hoy al mediodía por 24 horas, cuando el agua regresa, regresa turbia, sucia, ¿qué hace un residente pensando? Yo voy a limpiar mi tubería, abren las plumas, a botar agua hasta que me salga clara otra vez. Señor, usted puede estar las próximas 24 horas que tenía por usar agua, botando agua, a ver si sale limpio. O sea, yo traigo esto a la discusión aquí, porque se traduce a falta de orientación al pueblo, de educar al pueblo de las distintas situaciones que vamos a enfrentar. No, no, yo educaría primero a los jefes de agencia, porque esto, aunque es una medida antipática, es una medida innecesaria totalmente, porque lo que va a hacer es que va a consumir más agua, es responsabilidad del director de acueducto, y está tomando medidas que ningún ingeniero que conozca y que mida todos estos resultados las tomaría. O sea, que yo entiendo que por todos lados aquí se están cometiendo tantos y tantos errores. Improvisación, doctor, improvisación. Improvisación excesiva de cosas que realmente lo que dan la impresión es que nadie en el gobierno sabe nada de lo que está haciendo. Esa es la impresión que me da a mí, que el de horas públicas no sabe nada, que el otro no sabe nada. Yo, como ser humano, que pienso, que veo, que observo, que tengo una experiencia de 75 años en este país, que he viajado y que he visto y que he vivido en otras partes donde realmente he podido hacer comparación de cómo funcionan las cosas. Yo te diría que aquí hay una falta de cerebro que es crítica y que esa falta de cerebro crítica es lo que está creando todas estas crisis que estamos viendo que son innecesarias. Usted usó una palabra al comienzo del programa hace como media hora atrás que yo la considero básica, primordial, de una importancia increíble. No existe la experiencia. Y estamos destinados a fracasar cuando nombramos y ponemos personas en situaciones o en posiciones, y vamos a dar el gobierno de ejemplo, por allegado, por partido político, por amigo, por familia, por la razón que sea, y obviamos el principio de experiencia. Y esto no lo voy a decir porque yo las tengo, pero nada sustituye las canas. Nada sustituye las canas. Y aquí hemos entrado en una generación, esta y las administraciones anteriores, que traen a estas personas jóvenes sin experiencia, pero con unos títulos tremendos de tremendas universidades, a dirigir a algo que nunca en su vida lo han visto. Mira, no lo han hecho ni en su propia casa. Dígame, doctor. Hay una historia, hay una historia de un padre que salió con el hijo a vender un caballo al mercado. Y entonces, tú sabes esa historia, ¿verdad? Bueno, yo sé la del caballo de un hijo, pero vamos a ver si es la misma. Si es el mismo caballo y el mismo hijo. Pues ellos salieron y iban con el caballo los dos, y pasaron por el frente así de una tiendita donde había gente, y le dijeron, mira qué dos ánganos esos que están ahí, que van con ese caballo, un caballo tan fuerte y tan lindo como ese, y ellos caminando a pie con el caballo. Y entonces le dice el papá, es verdad, hijo, móntate tú, que eres más joven en el caballo. Pasan por otra tienda y le dice la gente, mira qué abuso, el viejo caminando, alando el caballo, y el hijo montado, siguen más adelante, y entonces le dice, bájate hijo, yo me monto. Y entonces pasan por otra tienda y allá, la misma cosa, otra crítica. Finalmente se montaron los dos en el caballo, pasaron por una tienda y le dicen, mira qué abusadores, los dos montados en el caballo. Y definitivamente la crítica, o sea, la ignorancia, la ignorancia, como tú señalaste, la ignorancia hace que la gente actúe por la crítica. Y yo creo que lo que está pasando ahora aquí en el país, en todos los aspectos, está motivado por la crítica irresponsable de la gente, porque la gente se deja llevar por lo que ven y critican, y somos expertos criticando al gobierno, cuando es bueno y cuando es malo, y criticando al vecino, y criticando al que se viste, y criticando a los artistas. Aquí se critica a todo el mundo, o sea que tenemos una cultura de crítica muy, muy, muy desarrollada y muy avanzada. Y eso realmente lo que hace es que pone a la gente en una defensiva constante, que lo que hace es que pone también a los dirigentes que no saben lo que tienen que hacer, fíjate, porque si ellos supieran eso, a mí no me importa que me extinguen, si estoy haciendo las cosas bien. El resultado se va a ver. Oye, los resultados a la postre se van a ver. Yo no tengo que demostrarle a nadie que tengo razón en esto porque lo estoy haciendo, porque lo sé, porque sé lo que estoy haciendo. Y entonces yo digo, pues yo actúo de esta manera porque yo sé lo que estoy haciendo. Pero ahí tú ves que los dirigentes gubernamentales no saben lo que están haciendo porque entonces se dejan llevar por la crítica y actúan de acuerdo a lo que le critican. A la presión. A la presión que reciben de abajo. Y eso es lo que hace que se cometan tantos y tantos errores. Y que se llegue a esos niveles donde se montan los dos en el caballo, se bajan los dos en el caballo, se baja uno, se sube el otro. Y finalmente, ¿sabe lo que pasó? Que cuando llegaron a un lugar donde ellos los dos cogieron al caballo y se trataron de echárselo al hombro. Yo iba a decirle eso. Tratando de echarse el caballo al hombro, el caballo se fue por el barranco y se les mató y no llegaron al mercado con él. Y lo pudieron vender. Yo pensaba eso. Esto va a terminar con ellos dos cargando el caballo. Amigos, regresaremos con ustedes en breve y después de esta pausa y queremos escuchar las expresiones del licenciado Carlos Pérez. Un licenciado. A ver qué vuelta le da a esta realidad. Ese caballo es Puerto Rico. Ay, bendito. Me tengo que reír, doctor. Pero es muy cierto y provoca vergüenza en uno. Vergüenza ajena, como dicen. Amigos, regresamos con ustedes en breve. Chao. 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 Gracias por ver el video.